Hola, hola, hola. Este es mi video para la actualización del día número 8 y número 9 de la desintoxicación con la limonada. Y estoy muy contenta porque estos días han sido muy tranquilos, muy fáciles. El día número 8 regresamos a la normalidad y pues es mucho más fácil estar haciendo tus actividades teniendo en cuenta de que estás en un proceso diferente a lo normal y es importante mantenernos tomando mucha limonada ya que como nuestra primera fuente de vitaminas, minerales y calorías, pues tenemos que tener suficiente en el cuerpo para mantenernos activos y seguir adelante. Ya este día número 8 fue mucho más fácil y definitivamente no es recomendable que pues uno esté en esta desintoxicación y pues se venga a las fiestas y a donde hay mucho alimento y bebida. Así que mejor que no, nos evitamos eso hasta que podamos, ¿verdad? Así que ese fue mi día número 8, muy tranquilo, muy relajado. Y tomé suficiente limonada y me sentí súper, tuve mucha energía, fue muy bien. En mi día número 9 definitivamente fue el día más fácil. ¿Por qué? Porque solo me faltaba un día más y aparte ya el cuerpo no nos siente, si no te expones a estar en medio de una fiesta donde puedas tener tentaciones y querer probar de todo. Realmente el cuerpo está mucho más tranquilo, no te pide comida, estás muy bien. Para mí fue excelente. Yo diría que de todos los días, desde que empecé, el día número 9 fue el día más relajado, más rápido que no sentí. No sentí cómo pasó, fue muy sencillo. Pero estuve muy ocupada el día 9 que realmente se fue volando. No sentí cómo se fue el día y estaba muy contenta. Y no aguanté la tentación de subirme a la báscula y pesarme para el día número 9. Y pues con esos resultados dan ganas de continuar. Pero me faltó solo un día. Así que hasta el momento he perdido 10 libras. Así que estoy muy contenta y siento que he perdido pulgadas. Al final voy a decirles cuántas pulgadas también he perdido. Y aunque uno es consciente de que esto no es grasa que uno está perdiendo, sino más bien toxinas y desechos del cuerpo, no importa. Es algo que te motiva a seguir, que dices, bueno, si se puede, vamos con el día a día y seguir adelante. Así que esta es la actualización de mis días 8 y 9. Y pues aquí seguiré con ustedes hasta el día número 10, que esa es la meta. Y bueno, ya les haremos un video también para irles contando. Lo próximo que viene, después del día número 10, es romper la dieta de forma correcta. Y ya les iré contando cómo fue y les compartiré los resultados finales. Y eso es todo por hoy. Aquí nos mantendremos en contacto para el final de esta desintoxicación. Cuídense mucho. Hasta pronto.